Había comentado el Apleo de Riesgo, un Apleo de Riesgo que estábamos por ahí solicitando a diferentes dependencias que por allá también ya me dieron un mensaje por parte de la Secretaría de Gobernación de que ya se está trabajando en lo propio y esperemos que también próximamente se pueda presentar este tipo de documentos. ¿Cómo estamos corrientes respecto a la norma nacional? Pues yo considero que estamos prácticamente en el mismo escenario crítico porque tenemos todas las presas prácticamente vacías y todo el país cree que está en la misma situación, entonces esto es una situación de emergencia para poder tener medidas contundentes ya de manera inmediata en este tema de no nada más de cuidarse con el tema de asolamientos y demás, sino también tener estas previsiones en cuestión del agua. ¿Será posible recuperar el agua de estas presas de manera natural o habría que rellenarlas ya de manera...? No, bueno, el tema es temporal de llovias. Yo insisto que el tema del proyecto hídrico es el rehuso del agua, por eso es muy muy importante este tipo de proyectos. Lo ha insistido, lo vuelvo a decir y esperemos que esta parte de la federación, si es que lo trae en la agenda, que ya no lo va a tocar, pero bueno, lo deje en una agenda preautorizada para la nueva federación, entonces considero que es un proyecto explorador no solo de Aguascalientes, sino de varios estados del país. Oigan, ¿esto pone en riesgo la llegada de nuevas empresas, de la industria, la conducción de más fraccionamiento? Porque ahorita está llegando más gente de fuera. Mira, esto pone más bien a pruebas de estas nuevas autoridades que van a entrar, y son los municipios. Yo creo que es muy importante ver el tema de los crecimientos de las organizaciones, como bien lo dices, por el tema de empresas que se requieren de empleos, por supuesto, pero también empresas comprometidas que puedan ser de rehusar el agua más de una hora, más de una vez, ¿para qué? Para que puedan ser lo más sustentables posible. Entonces yo considero que esa es la parte y el reto de las nuevas administraciones que van a entrar ya en próximos meses, y por supuesto en cuestión de desarrollos habitacionales, pues desde lo propio se tiene que estar haciendo. Entonces, desde algunas iniciativas que hemos planteado en el tema de no autorizar más fraccionamientos, que no tengan, no cuenten con estos depósitos cisternos de agua, para que no tengamos esta problemática. Si mal no recuerdo, creo que el 50% de la población no cuenta con un depósito cisterna a nivel de piso. Es una infraestructura básica que se requiere y son programas que se requieren hacer. ¿Los procesadores no entregan casas? Lo que pasa es que no se les exigía. Es una iniciativa que por ahí la tengo ingresada, lo he estado platicando ya con la Comisión de Desarrollo Urbana y Obra Pública, con mi compañero Sergio, que ha tenido buena atención para conmigo para ver si puede ya salir dictaminada esta iniciativa de tener un depósito mínimo de 1.100 litros por obligación o cualquier tipo de desarrollo. Obviamente, encauzamos más al tema popular. Entonces, que es donde pareciera que no, por ahorrarse unos pesos, hay responsabilidad y lo cual debo de... Gracias.